Música Explora nuevos horizontes, disfruta del paisaje y diviértete al máximo en nuestro nuevo video. Música Bienvenidos a Guanare, la capital del estado portuguesa en Venezuela. En este video, exploramos la historia, la cultura y la gastronomía de esta hermosa ciudad. Esta ciudad representa un gran atractivo turístico y cultural, conocida como, la llanura de Atenas, por albergar una gran diversidad de ateneos, museos, escuelas de arte y otras instituciones culturales. Guanare también es conocida como la capital espiritual de Venezuela, ya que alberga el santuario nacional de Nuestra Señora de Coromoto, la Santa Patrona de Venezuela. En este video vamos a conocer su historia, los atractivos turísticos y la gastronomía de esta hermosa ciudad. También le mostraremos cómo llegar y qué esperar durante su visita. Así que siéntate, relájate y disfruta del recorrido. Guanare está ubicado en el centro oeste de Venezuela, y es de fácil acceso por tierra y aire. La ciudad cuenta con una moderna terminal de buses que la conecta con otras ciudades de Venezuela, y un aeropuerto que recibe vuelos domésticos. Para acceder a Guanare, se pueden utilizar los siguientes medios de transporte. Autobús. Hay varias opciones de autobuses que conectan Guanare con otras ciudades de Venezuela, como Caracas y Maracay. Guanare tiene una rica historia que se remonta a la época prehispánica cuando el territorio estaba habitado por grupos indígenas. En 1591, Juan Fernández de León fundó Espíritu Santo del Valle de Guanaguanare, que luego se convirtió en Guanare. Guanare es la capital del estado portuguesa, Venezuela. Fue fundada en 1509 durante el periodo colonial por los conquistadores españoles. El pueblo fue nombrado Espíritu Santo del Valle de Guanaguanare, por el navegante portugués Joao Fernández Leao Pacheco, quien llegó a la zona en 1591. La ciudad de Guanare ha jugado un papel importante en la historia de Venezuela y ha sido declarada Monumento Histórico Nacional. La ciudad también es conocida como la capital espiritual de Venezuela debido a su significado religioso. Hoy, Guanare es una ciudad bulliciosa con un rico patrimonio cultural y una población diversa. Guanare tiene muchos atractivos turísticos que muestran su historia y cultura. Hay varios sitios históricos para visitar en Guanare. Estos son algunos de ellos. Casa Coima. Una construcción colonial que data del siglo XVIII. En su interior ocurrieron los episodios más trascendentales que forjaron la historia de Guanare. Al entrar a su imponente estructura, en las escaleras y balcones, misteriosamente puedes sentir las monedas caer en sus elegantes arcones. Si tocas sus enormes puertas de madera, percibes las fricciones sociales de la época colonial cuando productores y comerciantes criollos, trataron asuntos de corte mercantilista. Estas sensaciones se deben a que para ese entonces Guanare pertenecía a la provincia de Caracas y la compañía guipuzcoana junto a las autoridades españolas, edificaron un inmueble que le sirviera de sede aquí en la ciudad. Convento San Francisco. Un convento de la época colonial en Guanare. El convento San Francisco, portuguesa, ha tenido varios nombres, diversas funciones, monasterio, hospicio, colegio, y usos, centro educativo, hospital, alojamiento militar, y aunque de él solo queda el inmueble, su esencia como convento franciscano, se mantiene en la comunidad guanareña. Catedral de Nuestra Señora de Coromoto. Catedral dedicada a la patrona de Venezuela. La Basílica Catedral de Nuestra Señora de Coromoto o simplemente Catedral de Guanare es una iglesia del siglo XVII consagrada a la Virgen de Coromoto y situada en Guanare, capital del estado portuguesa. El Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto o más formalmente Basílica Menor Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, es una basílica menor y santuario nacional dedicada a la advocación de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad de Guanare, portuguesa. Plaza Bolívar. Una plaza histórica en el centro de Guanare. La plaza Bolívar de Guanare, ubicada en el estado portuguesa, tiene una rica historia que se remonta a la época colonial. La plaza se construyó y originalmente se llamaba Plaza Mayor de Nuestra Señora de la Concepción. En 1841, se decidió cambiar el nombre en honor al libertador de Venezuela, Simón Bolívar. La gastronomía del estado portuguesa se caracteriza por la sencillez, y está presente esa sazón del llano. En las comidas típicas del estado portuguesa, predominan las carnes y el pescado. Y en algunos casos son sazonados y llevan ingredientes muy parecidos a los que se utilizan en la cocina de la región del llano. Platos típicos del estado portuguesa. Guiso de lapa guisado de pescado de río picadillo llanero carne en vara sopa de bagre o cabeza de cachámaco poro o bocachico frito. Existen varias rutas que parten de Guanare y conducen a diferentes destinos turísticos dentro del estado portuguesa. Aquí hay algunas opciones posibles. Acarigua. La ciudad de Acarigua es conocida como el granero de Venezuela, por su gran producción agrícola de arroz, caña de azúcar, tomates, ajonjolí, maíz y otros productos. Junto a la vecina Araure, conforman una zona metropolitana que por su población es la principal urbe del estado portuguesa. Araure. Esta es una ciudad llena de historia. Su hermosa iglesia se comenzó a construir en 1700 y es considerada patrimonio histórico de la nación. La Laguna de los Muertos, recuerda este importante combate, se dice que los restos de los soldados caídos quedaron allí. La zona es vecina a la ciudad y está protegida para evitar su desarrollo urbanístico. Los girasoles de Turen. En Turen, una pequeña ciudad del estado portuguesa, se ha establecido una importante colonia agrícola. La región es especialmente conocida por sus siembras enormes de diferentes rubros, así como por la cría de ganado. En octubre comienza la siembra de girasoles, muchos de los terrenos cultivados quedan a las orillas de la carretera. Dos meses después, entre diciembre y enero, comienzan a florecer los girasoles y brindan un espectáculo impresionante y fugaz. El florecimiento solo dura cinco días. Luego la flor se marchita y se forman las semillas con las cuales se elabora posteriormente el aceite. Ospino. El poblado de Ospino destaca por su producción agrícola. Sus principales rubros son el arroz, el café, el maíz, el sorgo, el ajonjolí y la caña de azúcar. También se desarrolla allí una importante actividad pecuaria para la producción de carne y leche. Pero en Ospino también se encuentra el salto de agua más alto de la región llanera, el chorro San Miguel, en el caserío La Vega de San Pablo del Toco, también llamado La Vega del Toco. La excursión hasta esta cascada es demandante físicamente, pero el delicioso baño en la poza bien vale la pena. La gastronomía de portuguesa. La cocina de portuguesa se caracteriza por el uso de la variedad de ingredientes frescos que se producen en las extensas llanuras de la zona. Los platos más resaltantes son. El perico guanareño, alineado con chicharrón, el sacus, que es una especie de ayaca elaborada con pescado de río, el picadillo llanero, la sabrosa gallina rellena, el pastel de pollo y el cochino ahumado. Por supuesto, no pueden faltar las cachapas, acompañadas con cochino frito o carne en vara. Los dulces típicos de la región son el pan de horno, el dulce de leche, el de lechosa, y el de coco. En los mercados se encuentra variedad de frutas almibaradas y sus deliciosos suspiros. Estas cinco rutas las vamos a desarrollar en los próximos videos. En conclusión, el video sobre la ciudad de Guanare nos ha brindado un vistazo a la rica historia, cultura y gastronomía de esta ciudad venezolana. Hemos conocido su fundación por un capitán portugués en 1591, su condición de capital del estado de portuguesa, y su apodo como la, Atenas de los Llanos, debido a sus numerosas instituciones culturales. También hemos visto algunos de los lugares históricos y emblemáticos que aún se conservan en la ciudad, como la Casa de las Gavetas y el Santuario a la Virgen de Koromoto. Además, nos han presentado algunas de las comidas típicas de Guanare, como el guiso de lapa y sopa de bagre o cabeza de cachama. Finalmente, nos han informado sobre otros lugares del estado portuguesa que se pueden visitar desde Guanare, convirtiéndolo en un destino ideal para aquellos interesados en explorar más la rica herencia cultural de Venezuela. Gracias por mirar. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del video? ¿Conocías la historia y la cultura de Guanare antes de ver este video? ¿Qué aprendiste de nuevo? ¿Ha visitado Guanare antes? ¿Qué lugares te gustaría conocer o recomendarías visitar? ¿Qué otros lugares históricos y culturales de Venezuela te gustaría ver en futuros videos? Gracias por ver el video completo. Gracias por ver el video.